Buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video reacción para el canal, muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montón, recuerden que tienen una listita de reproducción con todo el contenido material que hemos reaccionado anteriormente, lo que será Sakura Card Captor lo voy a dejar por aquí, por este lado, por este lado van a tener lo que son los capítulos y van a tener lo que son las películas que actualmente reaccionamos a una sola, vamos a entrarle lleno a este capítulo ahorita. En la clase que tendremos el día de hoy, hablaremos especialmente sobre el proyecto que pensamos realizar durante la semana de ciencias. ¿Qué es lo que hará nuestro salón este año? Es algo muy divertido, no sabía que en Japón también hacen la semana de ciencias. Sí, hacemos diferentes actividades por salones o por clubs. El año pasado hicimos un hermoso recital. Me encantó Tomosho. Y de acuerdo a los resultados de su votación, el salón 2 del quinto grado realizará una hermosa obra de teatro para este año. No, justamente, justamente actuación, chicos, soy un desastre actuando. Es la peor cosa que me puede pasar en la vida. Encima, cuando estaba en la secundaria, yo hice la secundaria nocturna, me tocó actuar. Una mierda. Uy, no le gusta. O no le gusta, o está sintiendo algo de la profesora. El grupo 1 del sexto grado también hará una obra. Ellos decidieron hacer un... Mmm, la carita de Lee. Todavía no aclararon eso porque... Bueno, que a mí se me ocurrió, ¿sabes? ¿Se acuerdan? Hace mucho tiempo que quizás es la misma afinidad que siente... Bueno, ya lo dije. Aquí, ¿se acuerdan? Dejen en los comentarios qué fue lo que dije. ...delato antiguo de Japón. Así que pensé que lo mejor sería hacer una obra del extranjero. ¿Estás sintiendo algo raro también? ¿Sakura? ¿Ustedes qué piensan? ¿El sueño que tuve con la carta a Claude? Es que... Es que... Siguen, chicos, vamos. Estamos capítulo 41 y todavía no sabemos si ella es buena, es mala, si está para ayudar, si está para hacer el mal. Me hizo descubrir que esa persona era la profesora Mizuki. Además, Kiro me dijo que esa clase de sueños pueden hacer predicciones. Y lo poderosa que es también. No tener en cuenta eso porque rompió como así. Pero si no, no nos hubiera ayudado. Tengo mis dudas, chicos. Tengo mis dudas. Estoy como de 50 y 50. Como que puede ser buena o como que puede ser mala. Por ahí pienso mucho que es buena porque les ayudó anteriormente. Pero quizás está ayudando para que sea más rápido que Sakura y Lili tenga las cartas. Y de ahí sacárselas. O puede ser buena. ¿Algún día este sueño se hará realidad? Pero... Cada vez que veo a la profesora Mizuki, me siento muy... Pero pasa lo mismo cuando ves a Yukito. Bueno, pero Yukito está enamorada. Por eso pasa eso. No. Muy bien. Ahora les diré el título de la obra que interpretaremos. Romeo y Julieta. Eh. No tengo la más puta idea de qué es lo que van a interpretar porque no sé japonés. Ahora, solo falta decir que papel... O chila. ...le corresponde a cada uno. Para que fuera de una manera justa he preparado este gran cartelón. Y así llevar a cabo un gran sorteo. Pero no dijeron que era. Así que traigan algo con que escribir y anoten su número de lista en este papel. ¿De acuerdo? Ay, no. Pero puede... Puede usar más jefe y hacer que ella quiera los papeles. ¡Ven! ¿Qué va a querer Lili? ¿Qué clase de papel me tocará? No importa qué clase... Me va a tocar el mejor. ¿Qué clase de papel te toque, Sakura? Yo te confeccionaré el vestuario ideal. No, no. ¡Ja, ja, ja, ja! No, en este estom... Mi siela. ¿Cómo yo? Ay. No me mires con tanto recelo. Ay, Dios mío. Ya falta muy poco. Regresemos a nuestros lugares. U, 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 u. ¿Ya ahora? ¿Ah? Ay, chicos, perdón. Que me estoy agarrando mucho las manos. hicieron me lastimé acá tengo una lastimadora acá tengo la lastimadora acá tengo lastimador acá tengo lastimador acá tengo lastimador acá tengo lastimador acá porque estuvo haciendo ayudando a hacer la mudanza con mi a mi mamá y éramos dos personas levantando los muebles tengo los brazos de esta parte cansadísimo 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 los huevos cansados no mentira estoy todo cansado y si me dan sueñitos por eso porque estoy haciendo mucha fuerza mucho rato y aquí me duermo qué te sucede la profesora misuki me dijo que faltaba muy poco a qué se refiere no lo sé pero esa profesora no se está ocultando algo niños quitar el papel la obra de la bella durmiente se trata de una princesa que permanece dormida y al final despierta por el beso que le da el príncipe verdad exactamente no que significa que si me toca el papel de la princesa y ahora desde el apuesto príncipe me besará o sea no sakura no 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 ¿A ti te tocó el papel del príncipe Sakura? ¿A ti te tocó el papel del príncipe Sakura? ¿A ti te tocó el papel del príncipe Sakura? Ay, no me jodas De que Sakura será el príncipe más bello Le pediré a la profesora que me deje ser la encargada del vestuario Ay, qué emocionante Pero la obra que le tocó interpretar es la bella durmiente, ¿o no? Significa que el papel principal es el de la princesa Sí ¿Y a quién le tocó? A Lee Esto no es posible, no es cierto Fue por suerte que escogieron los papeles por sorteo También me esparceré mucho en el vestuario de Lee Pero solo porque será la pareja de Sakura No No entiendo por qué les tocaron los papeles a la inversa Los hubieran intercambiado La profesora Mizuki nos dijo que lo sortearía para que fuera de una manera más justa Mal ¿La profesora Mizuki? ¿Es la persona que apareció en el sueño que tuviste con la carta? El buco se actúa con cautela cuando está con ella Mal ¿Cuál será su identidad? Mal No sabemos nada Sabemos que hubo una mujer X ¿No? Es una mujer X No es mucho más ni menos He detectado a un ser con poderes mágicos El cual es sumamente poderoso Y siempre anda por los alrededores Para mí sí ¿No? Por lo tanto Estaré en esa obra teatral ¿Qué quisiste decir con esa respuesta? No, 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 no Te iré para observar con detenimiento a esa profesora y también tu desempeño como actriz Oye Kero, lo único que quieres es ver la obra, ¿verdad? Estoy de acuerdo Para mí, para mí quiero que se quiera ir a hacer que va a inspeccionar y todo Y para mí que se quiera ir a recagar de risa de la pobre Sakura Y vamos a ver a Sakura como varón No sé si la van a caracterizar así como, como completamente Así como si fuera con peluca y toda la cosa No se preocupen Yo tengo esta espada y un gran valor Les prometo que desapareceré la maldición que tiene prisionera la princesa Qué difícil está Ojalá pueda hacerlo bien Imagínense ahora Ay no, la otra va a estar re loca No, va a estar re loca Completamente Me voy a correr más adelante Me voy a correr más adelante Va a estar completamente desquiciada ¿No? ¿Qué podrá hacer eso? La, la Tú también estás ensayando ¿Estás bien? Sí, rayos No sabía que ensayabas aquí ¿Sabes? Ya quedó rojo Hijo de mí que Sakura le va a pedir que ensayen la obra juntitos ¡Niom, niom, 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 niom! Yo nunca He actuado en una obra teatral Teniendo el papel principal como el príncipe o la princesa Por eso me pongo nerviosa ¿Y vos ya ahora? Yo también Oye, ¿en Hong Kong también tenían su semana de ciencias en la escuela? Sí, algo parecido ¿Y qué clase de actividades? ¿Ustedes tienen eso también? Acá no hay No, no, no habría Creo No, capaz que ahora sí hay Pero no En mi época Jamás hubo Ay me suena un garito acá también Me suena un garito acá Me quimé todo Todo junto, chicos ¿Qué hiciste? ¿Cómo cantar? ¿Qué clase de canción? ¿Podrías cantarla para mí? Para mí encima le hice No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Cantar en frente de los demás Ya veo Espero que algún día me dejes escucharla No Más nervioso Hola ¿Tienen su descanso? Sí Nuestro profesor no vino y no tenemos clase Estaba pensando en comer un pequeño refrigerio ¿Por qué no me acompañan? Sí Pues vamos a comer Todo esto es... ¿Comida? Sí, creo que es muy poco para los tres Quizá no alcance Se nota que no está en Argentina Hijo de puta Se nota que no estás en la Argentina Guacho Se ve rico Es cierto Dentro de poco será la semana de ciencias en primaria Efectivamente ¿Qué está empezando? Ah, tienen como para futuro Yo pensé que era como muy... Muy rápido Como que empezaban hoy a hacerlo Y ya el otro día se hacía... No, es como que tienen varios... Tienen tiempo Bueno, eso no tiene que tener por qué tener miedo Si ellos ya hicieron... Bueno... Tousha Los dos participarán en la obra ¿Qué papel tienen? Ah, pues ya sé Se dio cuenta Será más emocionante descubrir qué clase de papel les tocó el día de la obra Ir a... A vernos Tengo pensado ir a la obra Les deseo buena suerte ¿Eso no más? ¡Sí! Yo quito vendrá la obra para verme Tengo que ensayar más Oye, Lee Juntos ¿No te gustaría ensayar conmigo? Contigo es con quien más escenas tengo durante la obra Y creo que será mejor que lo hagamos juntos que estar sola Pero Lee Tú siempre estás muy ocupado ¿Cuándo será? La práctica ¿Sí aceptas? Yo tampoco quiero equivocarme en mis diálogos Muchas gracias Por ahí lo hicimos juntos en el sueño ¡Mmm! ¡Checafecha! ¡Uf! ¡Oh! Carajo Porque no los mira de mala manera, ¿no? Es como que los mira como... ¡Mmm! ¡Ah! ¡Los cagué! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Me iba a acercar para poder que sea más fuerte cuando suene el sonido sonador de la alarma Pero... Pero no hoy ¡Ah! ¡Yo! ¡Yo! Ay, se van a ensayar temprano ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto ruido? ¿Por qué tienes tantos relojes despertadores? No me he prestado el de mi hermano y el de mi papá Soy yo, literalmente, y no me despierto A partir de hoy practicaré desde temprano mis escenas con Lee No puedo llegar tarde ¿Tienes iniciativa para empezar con tus ensayos? Es que... Yoquito me prometió que vendría a verme Yo no necesitaría hacer mi almuerzo ¿Qué será vuestro uno? ¡Mama! ¡Roy temprano, boludo! Ok, no sé nada ¿Tienes práctica de fútbol? ¿Por qué te despertaste tan temprano? Mmm, porque sabía ¿Por qué no tenía sueño? Pa' acompañarla Si no los quieres, no te los comas ¡Sí comeré! Pa' acompañarla No, quiero Quiero Probablemente se despertó temprano para hacerme de desayunar Sakura ¿Recuerdas cuando pescaste el resfriado? ¡No! No, ¿qué le va a decir? Ay, no Ay, no Esto no habrá ningún problema ¿Qué? ¿Qué sucede? No, no Joder, que le quería preguntar Joder, 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 joder ¿Ya no quieres comer más? Me lo comeré después ¡Déjalo ahí! Joder, me que le va a preguntar si Bueno, sería bueno ya de que Llamamos capítulo 41 Como Como poner Este Esa parte Ay, espera Que tengo Una notificación Acá Descuida Te haré otro más tarde ¿Y la medicina? Si no te sientes mal Es mejor que no te la tomes Tú no eres la cura Turu, turu, turu Eh, Mario Bros Cuídate No quiero que te vuelvas a enfermar Pensé que iba por otro lado ¿Qué habrá querido decir mi hermano? Tal vez ya sabe que estoy reuniendo las cartas, Flo No, eso es imposible Si él estaría enterado ya hubiera hecho algún comentario Mal La musiquita La musiquita Tengo que llegar a la escuela pronto Va a estar ahí ¿Por qué sale justamente de adentro? Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Yo pensé que sería la primera en llegar Pero ganaste Oye, hoy hace un buen día ¿No te gustaría ensayar afuera? Sí ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Una carta, pero no sé No No sé, parece Viento No No, no sé No, no sé Ay, Dios mío ¿Pero qué podría ser esto? En ese momento te tienes que acercar a la rueca Ay, pobrecito ¿De qué? Que Si ya actúas mal de una De lo que te toca ¿No? Que se yo Si sos hombre Que te toque algún personaje Hombre, imagínate hacer el contrario ¿No? Es como muy difícil Ahora tienes que tocar la punta Ah, porque tenía que picarle y se dormía No, la bella durmiente no era que la manzana Increíble, has memorizado los diálogos de la obra En realidad el diálogo de la princesa no es mucho Varda Ahora nos saltaremos a la parte donde salen las hadas madrinas ¿Ves, guay? ¡No, la carita, la carita! Se acerca, se acerca Oh, pero ¿qué veo? Princesa, si puedo despertarla con uno de mis tiernos No puede ser No puede ser Besos Juro con esta espada Que seguiré amando a esta bella princesa del bosque por el resto No lo muestran coloradito, sí Es como ¿Como qué chico o qué no? Esto de mi vida Ahora le daré un beso No, 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 no Ay, no puede ser Tan chiquito No, tan chiquito y ya están Mírali Parece el color Parece Por como se mueve parece viento Pero parece arena, ¿no? ¿Qué pasa? Yo te entiendo Ahí parece, ahí se ve el color Arena Verdadera forma Ante Sakura Quien aceptó la misión contigo Vieron, parecía eso Cuando se empieza a levantar Ese es viento Pero el otro no era viento Vieron que yo dije que parecía viento Por eso Porque siempre hacen el viento O lo hacen muy Un poquito cremita O más amarillento, ¿no? No, no sé qué, este color ¿Qué está pasando? Una carta está causando esto Pero nunca sentí ninguna presencia a mi alrededor Sí ¿Qué clase de carta es esta? Tal vez sea la de la arena Por eso está creando una tormenta Eso me da cosas que están en el medio ¿De qué forma la regresamos a la normalidad? Primero no hay que mantenerla quieta Tiene que pensar rápido Cuidado Pero No vengas Sí Haz caso Digo, usa la carta del agua para mojar la arena Oh, ok, 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 ok Mal Mal La herida Ósala ¡No! Llegate vital líquido a esta arena Pero la línea está húmeda, ahora puedo usar la otra y congelar, ¿no? Para eso le pido que lo moje Ok, bien ¿Para Lee? ¡Lee! ¿Estás bien? Sí, pudiste salvarme Toma Esta carta es tuya ¿Por qué? La idea fue de él ¿Por qué a ti se te ocurrió la idea de cómo atraparla? Además tú me regalaste una carta a Clown la última vez ¿Sabes lo que estamos haciendo? Tú y yo nos estamos peleando por obtener el mayor número de cartas Sí Pero esta carta te pertenece, Lee Toma Ya lo pensaste bien, luego no quiero que te arrepientas Falta poco para que los demás niños vengan Sí Qué bueno que la carta apareció antes de que comenzaran las clases Mal ¿Habrá sido coincidencia? ¿No crees que estaba esperando a que los dos estuviéramos solos en la escuela? Parda ¿Por qué lo dices? Olvídelo Espero que mis suposiciones sean falsas ¿Qué onda, no? La profesora Jódenme que la profesora va a estar arriba Muy poco Y se las activará A ver No, no tiene su título No sé qué mierda es ahí, chicos Bueno Interesante Interesante Bueno, me gustó que la carta Igual vieron que la carta cayó en el medio Y no fue como que se fue para un lado Sino que las dos la agarraron Y era como Un empate Fue como un empate, ¿no? Por más que Lee dijo Dijo que haga esto Pero como Uno usó una carta para mojarlo La otra usó la carta para hacerlo así Creo que por eso no se Creo que no se decidió en la carta Vieron que siempre se va para un solo lado ¿No? Y ahí era como ¿La agarraste vos o la agarro yo? Como un empate Fue Siento que fue un empate Pero bien Coméntenme qué les pareció el capítulo Comentarios Besos Abrazos Nos vemos la próxima ¡Gracias!